Guillermo Almada reconoce que no esperaba su salida del Santos Laguna. El director técnico uruguayo Guillermo Almada del conjunto Club Pachuca dentro de la Liga MX reconoce que no esperaba su salida del cuadro del Santos Laguna tras su trabajo realizado hasta el pasado torneo Apertura 2021. El estratega sudamericano tuvo buenas temporadas en el cuadro de los laguneros, por lo que a muchos sorprendió su salida para el torneo Closura 2022, ya que era uno de los equipos que peleaban por los primeros puestos y se metía en la liguilla en busca del campeonato, donde se quedaron cerca de varias ocasiones. En conferencia de prensa, Guillermo Almada reconoció que no esperaba su salida del Santos Laguna, pero prefiere dejar atrás ese tema y enfocarse de lleno en el Pachuca. Salí de Santos Laguna que fue inesperado y a las 48 horas estaba hablando con la directiva del Pachuca, declaró el uruguayo. Guillermo Almada se encuentra enfocado en su trabajo con el cuadro del Club Pachuca, donde actualmente se encuentran como líderes generales en este torneo Closura 2022, pero pone los pies en la tierra y reconoce que aún no ha ganado nada. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!